en el equipo de presentación vamos a empezar un poco rápidamente hoy en día se habla mucho de lo que es la seguridad, de hecho hablamos mucho de análisis forense, de hackeo ético, de pen tester, de tornar passwords, etc de hecho no se si a alguno de ustedes les ha pasado de repente que les hable algún amigo o amigo bueno de aquí quienes son de sistemas para empezar de la era de computólogos, computólogos, ok, electrónicos administradores, contadores, psicólogos, abogados, ok, más que nada no se si a los que estamos de la era de sistema les ha llegado alguna vez algún amigo, este pariente, tío, abuela, el primo de un amigo, etc que le dice, oiga, quiero hackear la cuenta de fulanito si, ya se ve un par, es que sí, así como que sí, sí, se me toca, ok generalmente cuando hablamos de seguridad o cuando alguien habla de seguridad, generalmente lo primero que se menciona mucho es exactamente eso, de que ah, oye, tengo un problema de virus, ¿no? o tengo un problema de, que me está poniendo mi esposa o el esposo o el cuerno y pues quiero hackear su cuenta para saber que si realmente está pasando esto, ¿no? entonces, bueno, eso es lo que conocemos o en primera instancia entendemos por lo que es este, la parte de seguridad hoy en día también ya está muy de moda la parte de análisis forense, que es lo que implica la parte de forense, lo que es seguimiento de casos legales es la parte de hackear, digo, la parte de tornar el password de una cuenta de hotmail, por ejemplo, Gmail también es lo más común sin embargo, realmente la seguridad va mucho más allá, de hecho, hay una tendencia mucho más fuerte hacia la parte que conocemos como ciberguerra que es parte de lo que, claro, que hablaremos el día de hoy creo que no ok, entonces, si por ahí me lo paso a la siguiente si no no, no lo estamos viendo, yo creo que por ahí ya no llega es que el reno estaba en la otra ahí está ya, ok perfecto, vamos a hablar un poco de lo que es el concepto de guerras creo que es aquí ok básicamente definimos la guerra, digamos, es un término que todo el mundo conocemos ya vivimos, ya, bueno, no vivimos nosotros como tal, pero como humanidad ya vivimos dos guerras mundiales que es básicamente el uso de la fuerza, de alguna u otra manera para obligar a alguien a cumplir la voluntad de otra persona, ¿no? o de otra entidad eso sería lo que se conoce como, como guerra y bueno, el campo de batalla, digo, hemos visto varias guerras, las napoleónicas, por ejemplo las romanas, las cruzadas, etcétera, ¿no? eso no hay mucha historia que meterse pero básicamente siempre la guerra es, siempre se ha manejado bajo un esquema de contacto físico de alguna u otra manera hay una zona de batalla, hay un lugar de batalla que también es un lugar físico un lugar, este, que tiene coordenadas o espaciales y lo queremos ver de esa manera, ¿no? incluso hoy en día si lo queremos visitar, pues nada más basta con que agarremos el Google Maps y veamos cómo está hoy en día el lugar y generalmente ese tipo de guerras la cantidad de energía que se utiliza para ejecutar la guerra y hacerle daño al contrario es una relación lineal es decir, entre más energía el imprima para hacer daño más daño tengo del otro lado, ¿no? un ejemplo de esto sería el caso de la bomba atómica en Hiroshima la construcción de la bomba atómica y el envío de la bomba atómica por decir de alguna manera, tuvo un costo muy fuerte pero también el impacto que tuvo en Japón, sobre todo en la parte de Hiroshima también fue bastante fuerte, ¿no? entonces a eso también se le conoce como las guerras simétricas muchas de las guerras que hemos manejado hoy en día han sido simétricas la segunda guerra mundial también fue una guerra simétrica ambos bandos también tenían la misma capacidad de energía, por decirlo de alguna manera y causaban la misma cantidad de daño y generalmente muchas veces los motivos son más políticos que otra cosa, ¿no? digo, no voy a juzgar a los países aquí pero bueno, un ejemplo por citarlo sería la parte de Bin Laden, ¿no? por ejemplo, cuando Estados Unidos quiso meterse a la parte de Irak para controlar la parte de petróleo realmente son cuestiones más políticas que otra cosa y a partir de ahí a partir de todo esto hoy en día con el avance tecnológico pues también entra un nuevo esquema o nuevos elementos que es la tecnología de información a la parte de la guerra y eso se reconoció inicialmente como las guerras informáticas o la guerra informática que básicamente consiste en tres elementos búsqueda de información interpretación de la información y siembra de más información son los tres elementos que se maneja en la guerra informática y estos fueron los primeros conceptos que surgieron sobre todo en los años 30 que tampoco es algo nuevo hoy en día te vamos a hablar de todo esto y esto da origen a lo que conocemos como la ciberguerra hoy en día la ciberguerra se puede definir como aquel uso de las tecnologías de información y comunicación para obtención, transmisión de información a un ejército que muchas veces se ha encubierto o es anónimo o en un momento dado es escondido oculto entre nosotros es decir podríamos en un momento dado tener una persona aquí un cibersoldado por decirle de alguna manera entre nosotros y no nos damos cuenta porque hoy en día no es un soldado tradicional donde lo vemos con un uniforme verde camuflajeado etc pues es una persona vestida de civil con el cabello largo y no es para hacer la traducción a mí que pudiera en un momento dado estar recolectando información otra definición que hay de hecho no hay una definición exacta de lo que es ciberguerra pero algunas definiciones que vamos a comentar el día de hoy es todo aquel elemento de apoyo en este caso te doy esa información que me permite de alguna manera obtener o apoyar o mejorar lo que se conocen las estrategias o las acciones bélicas tradicionales es decir por ejemplo cuando se construyó la primera computadora la la Colossus si nos hablamos un poco de historia del cómputo la razón de por qué se construyó era para calcular la inclinación del cohete la potencia que se debe de imprimir al cohete para llegar a un objetivo entonces a partir de ahí también eso se conoce como parte de la ciberguerra ahí se empieza a utilizar las tecnologías en el caso de la computadora como apoyo a las acciones bélicas otra definición es que también lo que genera es un desplazamiento del campo bélico es decir ya no estamos en las guerras donde se hacía en el mar o se hacía en un terreno en un territorio en una montaña o en un campo abierto hoy en día la parte de la ciberguerra se genera o se estudia o se contempla como acciones a lugar de acción el ciberespacio en pocas palabras la misma internet y evidentemente esto va enfocado a dañar sistemas informáticos y dañar me refiero a realmente a generar un acto bélico con un impacto mayor pero tener algo muy interesante requiero un menor energía es decir por ejemplo yo puedo crear un código malicioso que vaya a pagar los tractores nucleares de un país el costo energético que yo requiero para crear un código malicioso es mínimo dice un par de programadores por ejemplo que sepan programar correctamente bien aclarar el punto hagan el código malicioso y lo suelten lleguen de aquel lado y el impacto que va a tener el hecho de parar las plantas nucleares es considerablemente mayor entonces a eso también se le conoce o empieza a crearse las guerras asimétricas realmente requiero menor energía inicial para cometer un daño considerable dentro de la en la otra en la contraparte pero si nos hablamos un poco de historia la ciberguerra no es algo nuevo no es un término que se empieza a utilizar hoy en día es un término que ha existido desde hace mucho tiempo y podemos hablar del año de 1935 donde un grupo alemán conocido como BINEST pudo decodificar el código naval tercero de la armada naval británico y durante aproximadamente 5 años que fue del 35 al 40 que fue cuando lo tronaron pudieron y conocían cada posición de todos los barcos británicos entonces que si eran los alemanes pues se podían mover entre los barcos sin que sean detectados porque conocían las posiciones de los barcos británicos no fue el único código que tronaron también tronaron el código americano el código soviético y el código de Dinamarca pues que en el caso de la segunda guerra mundial se duró tanto y fue tan difícil poder detener a los alemanes al eje que sería Japón Alemania e Italia y bueno todo esto de alguna manera empezó a generar la parte de la ciberguerra también otra cosa que se empezó a manejar en esa época era que se mandaban aviones tripulados que lo que hacían era sacar fotografías aéreas del lugar todos encontraban los aeropuertos militares del enemigo las fábricas de bombas arsenal etcétera entonces ahí podemos empezar a ver que el uso de las tecnologías de información o de la tecnología en este caso de imágenes fotográficas empezaron a tomar un juego muy importante en la estrategia de cómo llevar o ir planeando una guerra o cómo ir planeando un ataque en el 96 bueno la parte que comentaba de las bases militares y evidentemente posteriormente en la guerra fría que fue después de la segunda guerra mundial hasta la caída del muro de berlín pues también se utilizaban las estaciones de radio como una forma de estar controlando o viendo qué está haciendo el enemigo generalmente en la cortina de hierro muchas veces no se sabía qué pasaba del lado de Alemania del este hacia Rusia estaba muy cerrado entonces qué hicieron pues mandaron espías de alguna otra manera que se infiltraban en las estaciones de radio y de ahí empezaban a transmitir lo que veían o como andaban evidentemente con la información cifrada hoy en día en la época de Vietnam en lo que es la guerra de Vietnam donde participó Estados Unidos salió derrotado mucho también se debe a que la televisión en aquella época tenía un mensaje muy enfocado a la opinión pública creando una desobediencia civil es decir empezar a comentar que la guerra es mala que para qué se mete Estados Unidos allá etcétera y para la gente que vivió en aquella época pues evidentemente preferían irse a Canadá que enrolarse en el ejército americano perdiera la guerra porque lo que empezaron a crear es ese esquema de desobediencia civil hacia la parte de la población también en esas épocas bueno más para acá en 90-91 en la guerra del golfo también se utilizaban mucho los esquemas de antirradiación es decir anuladores o canceladores de señales electrónicas de tal manera que lo que pasaba es que la información ni llegaba ni salía la gente que estaba en la guerra del golfo en ese caso lo que hacían con el enemigo era evitar que tuvieran comunicación entre ellos y es parte de esa ciberguerra que se empezó a crear en aquel momento digo esto ahorita está tranquila la cosa no ha pasado nada grave pero vamos a ver hasta dónde más se puede llegar con eso de la ciberguerra en la guerra del costón este se crearon lo que hicieron ellos es crear 10.000 correos por hora hacia los medios de comunicación esto lo que provocó fue una negación de servicio en los servidores de New York Times de X cantidad de medios de comunicación y otro que también se ha hecho bueno esto no se ha hecho tan público no decimos dónde para proteger a los ¿cómo se llaman? a los inocentes como tal pero hubo una época donde se usaba lo que sería la telefonía celular las cámaras de los celulares para tener o infiltrar o poder saber hacia dónde dirigir los misiles de largo alcance con eso de los celulares que si nos hablamos un poco por ahí del 2002 empezaron a traer cámara integrada GPS etcétera pues con eso era más que suficiente como para saber o utilizarlos meter códigos maliciosos infiltrarse en los celulares y poder utilizar esa información para poder mandar este proyectil hacia la alcance así que si pensaba que su GPS era reciente en su celular o que los códigos maliciosos apenas empezaron a salir hoy en día con la serie del Android estamos bastante equivocados hoy en día como dato cultural vivimos conectados en forma permanente y no nomás nosotros sino todos los equipos que tenemos hoy en día para los que tienen los medidores nuevos de la CFE todos esos medidores se conectan a una red puedo tener acceso a ellos puedo modificarlos puedo craquearlos pero bueno de ese punto tenemos también los medidores de agua también están conectados de hecho hoy en día los que leen la gente que pasa a tomar las mediciones ya ni siquiera pasa si se acuerdan cuando éramos chavitos o sus papás o sea alguien tocaba la puerta para entrar y ver el medidor y salía hoy en día decir que pasaba el cuento que medía la luz pero la lectura de los medidores de luz con el agua pues ya es como que algo ancestro entonces sin embargo pues eso a que se debe a que ese tipo de medidores están conectados otro detalle también es que no nada más la parte de los medidores también uno vive conectado en las redes sociales en el sistema bancario en la parte de la misma telefonía de aquí rápidamente quienes tienen un smartphone que tenga Android iPhone OS BlackBerry bueno una compasión para los compañeros del BlackBerry no es cierto también tenemos algunos otros elementos digo otros ya no me voy a enseñar todas las marcas en el teléfono porque no es la idea pero mucho del código malicioso que hoy manejamos va muy enfocado a la parte de la telefonía otro también que tenemos es que ya ha habido códigos maliciosos enfocados al sabotaje no sé yo o escucho de un código malicioso conocido como Tuxnet ¿sí? ¿quiénes escucharon de Tuxnet? ¿qué escucharon de ellos? a ver los que levantaron la mano ¿quién puede decir que es Tuxnet? israelí este bueno eso es lo que te dice el medio de comunicación realmente fue armado entre gente de Estados Unidos y la gente israelí ese código malicioso afortunadamente no funcionó porque como dije hace rato aquí se han buenos programadores tenían error de programación y este código no se pudo activar en su momento afortunadamente creo que buscaba Tuxnet exactamente lo que comentaba a su compañero apagar las plantas bueno sobrecadentar las plantas nucleares para provocar un problema aquí vemos la parte que comentaba de la parte de las quebras asimétricas ¿cuánto costó la construcción de un código malicioso como Tuxnet? el costo fue muy bajo y qué impacto hubiéramos tenido a nivel no nada más en el caso de Irán qué impacto hubiéramos tenido como planeta Tierra si una sola planta de ellas hubiera volado tendríamos un Chernobyl versión 2.0 seguramente entonces ahí es donde vamos a ver que empieza a haber códigos maliciosos enfocados hacia algún tipo de actividad en particular rápidamente alguien sabe cómo funcionan las plantas no, no, qué tipo de sistemas de control manejan las plantas nucleares escala exactamente al rato alguien les va a platicar de que es una escala para que quede un poco más claro ¿eh? no, no, de hecho es un problema de seguridad bastante fuerte y nada más las plantas nucleares manejan escala toda la industria automotriz por ejemplo todas las plantas generadoras de electricidad como el caso del CFE aquí en México todo lo que es la industria petrolera como lo que es el petróleo manejan lo que es tecnología escala para todo lo que son los elementos de control básicamente un PID para monitoreo digo lo que son electrónicos me entenderán el término PID seguramente los que somos computólogos sobre otras áreas básicamente son microcontroladores bilis y vulgares pero que de alguna manera hoy en día ya traen más funcionalidades que antes entonces esa es la parte de la grave en el sistema de reproducción de CFE Instituto Mexicano de Petróleo aquí en México Petróleos Mexicanos como aquí han llamado es el uso de escadas el Twinsmate exactamente iba en contra o aprovechaba las vulnerabilidades que tienen los equipos llamados escadas digo más adelante les hablarán de que es una escada para que quede más claro y a lo mejor más adelante les platico que es la parte de seguridad de la escada y bueno también otra tendencia que hay es que todo va hacia el cloud computing nos estamos enfocando a mandar toda la información hacia la nube de los que tienen Android o iPhone o S por ejemplo Blackberry han guardado su información o han hecho su respaldo en la nube a ver quienes han levantado su levanten la mano quienes están hacen su respaldo de su celular en la nube aquí uno dos tres cuatro sí ok aquí la parte interesante es que el problema que también hay en el cloud computing es que aunque se habla mucho de que si es seguro y demás el hecho de tener la información en la nube por el caso de las redes sociales que es otro detalle es que mandamos información muy sensible por ejemplo dejando un poco al punto de las redes sociales aquí lo tengo de una manera que comentaba para paseando a este Garpesky vivimos en donde todo funciona apretando un botoncito otra vez a la parte de cloud computing todo está interconectado a través de internet dicho hoy en día hasta decimos haz que mi refrigerador cuando estoy en el trabajo y sacaba alguna la leche y vuelvo hasta me mando un mensaje para que cuando salga mi trabajo paso al super compro mi leche y ya llego y lo pongo ¿no? y ahora como dice ah yo quiero hacer eso ¿no? pero aquí implica también todo eso a nivel de seguridad es a través de información que se transmite de tu refrigerador a tu celular para para decirte faltan ya dos litros de leche para que se te acabe eso va en texto pleno hoy en día o en texto claro y muchas veces muchos de los dispositivos hoy en día como comentaba el iPhone también traen un GPS de hecho hoy en día todas las fotos que sacan con su dispositivo además de grabarle la fecha hora calidad de la lente nombre del producto etcétera también graba las coordenadas espaciales así que alguien dice no es que no saque esa foto si que salió de tu bolsa se echó a correr sacó la foto y te regresó corriendo ya no aplica ¿no? entonces de alguna u otra manera y exactamente lo que comentamos hoy en día todo está interconectado todo sigue en internet hoy en día todo dispositivo el iPhone el Windows el Mac bajan o bajan actualizaciones o los parches a través de la internet este muchas empresas hoy en día viven interconectadas sistemas industriales y todos utilizan lo que es Escala también entonces pues bueno el crear un malware que quien sabe quien lo creó como comentaron es que no estamos seguros que haya sido Estados Unidos o Israel digas lo que se dice para no espantar a los usuarios pero imagínense ese tipo de códigos enfocados a un sector en particular Stuxnet no ha sido el único que ha sido enfocado a este tipo de de objetivo particular también tenemos otro código malicioso conocido como Zeus y no me refiero al dios nórdico sino a un código malicioso que está enfocado perdón a todo lo que es el sector financiero y lo peor de todo este Zeus si lo llegamos a detectar y ahí estamos la máquina desaparece lo conectamos y vuelve a aparecer y dijimos bueno virtualizamos la máquina para ver como funciona y lo que entramos a internet lo virtualizamos y ya desapareció otra vez no que bonito el comportamiento y como comenté generalmente hay situaciones en las que nos movemos por lo que oímos y eso tiene que ver mucho con la parte que comentábamos hace rato la implantación de información o la siembra de información esa siembra de información ¿cómo se da? utilizar los medios de comunicación para desinformar a la gente ya sea en el sector económico o en el sector militar y un claro ejemplo de esto se vio hace poco en el caso de Facebook no es que haya sido ciberguerra claro y punto no se me espante pero si el comportamiento que tenemos como usuarios en la que hace menos de un año empezó a surgir una leyenda en el Facebook y todo el mundo empezó a ponerla de en su Facebook ponían toda la información que está contenida en esta cuenta no puede ser utilizada por Facebook a menos que yo le dé autorización etcétera no sé si se acuerdan de eso y algunos seguramente lo vieron que lo pusieron amigos conocidos y que hacían pues también le daban un copy piece y lo volvieron a poner no? no es la creativa y eso no se olvida de nada porque una vez que quedas tu cuenta de Facebook la licencia que firmaste que nadie leyó seguramente o alguien la leyó de aquí generalmente igual con Hotmail con Gmail con Yahoo cuando ponemos las cuentas de correo alguien la leyó la verdad todo el mundo usamos el protocolo NAF no? next 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 yes vámonos pero este tipo de situaciones generan de alguna manera un comportamiento masivo de gente que empieza a poner el mensaje eso es lo que conocemos como la desinformación o implantación de desinformación imagínense si con eso pasó una leyenda de privacidad de Facebook imagínense lo que no puede pasar cuando yo hablo de la economía o hablo de por ejemplo de rumores el dólar en el 1995 que fue una de las crisis que vivimos aquí en México el dólar originalmente se iba a desplazar la mitad de lo que se desplazó en ese año sin embargo por cuestiones de un día antes que empezó a haber rumores de que iba a haber una devaluación del peso ante el dólar mucha gente que obtuvo esa información que empezó a hacer empezó a comprar más dólares y eso provocó como todo mercado de demanda pues que el dólar se disparara más allá de lo que se tenía pensado hacer entonces son los impactos que se pueden llegar a generar otro también ejemplo que hemos visto es el famoso SMS que llegaba hace como unos 5 o 6 años donde si mandas 10 mensajes a 10 amigos le regalamos tanta cantidad de mensajes SMS o tantos minutos gratis y había y había ya había ya se ha todo el mundo mandando mensajitos a 10 y aparte tiene que ser 10 en bolita no de uno en uno y exactamente eso manejamos o estamos creando o implantando desinformación en los medios de comunicación bueno imagínense todo esto ya hablando de una ciberguerra que alguien se le ocurra decir alguna cosa en la parte de economía y cuánto cuesta mandar o implantar a alguien ese tipo de mensajes nada más nada más que se abra una cuenta ponga la ley en el caso de facebook o manda un SMS a las 10 primeras personas y el crecimiento es exponencial y el impacto puede ser mucho más grande bueno la parte de electricidad de los escala imagínense toda la parte de CFI con los medidores digitales hoy en día que pasaría si a toda la ciudad de Querétaro completita la pagamos o vayamos en un esquema mucho más fuerte que pasaría si a todo México le bajamos el switch todo lo que paramos transporte eléctrico como en el caso de la ciudad de México Guadalajara y Monterrey y el metro los trollebuses en algunas ciudades que todavía se manejan la parte de semáforos curiosamente para traer el agua hasta nuestras ciudades se usan bombas y las bombas se utilizan de corriente eléctrica para o suministro de agua les digo o ya con eso entonces pueden pueden ver todo el impacto que genera lo que es la ciberguerra o lo que genera rumores a través de lo que es implantación de información o desinformación ahora imagínense si ese Tuxnet en vez de ir hacia la parte del oriente hubiera ido hacia la laguna verde que truene en la laguna verde no se nos ha ido tranquilamente aquí platicando y comentando de la ciberguerra empezando por ahí no 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 fue un accidente humano un error humano si digo tampoco que caigamos en la paranoia pero si que nos fijemos que es lo que está pasando de hecho hoy en día Estados Unidos la comunidad europea ya está conformando sus ciber ejércitos y empiezan a hacer este entrenamiento a los ciber ejércitos a progresionar enfocado para dedicar y tronar sistemas medulares de otros países y bien también como protegerse contra ellos ¿no? la seguridad y la ciberguerra que es parte de la seguridad es como la lucha libre para toda llave se me da una contra llave la parte de Al Qaeda por ejemplo que hoy en día se conoce como ciberterrorismo que eso lo hablaremos el miércoles en la plática que tengo el miércoles pero básicamente es hoy en día tenemos que empezar a pensar como hackers como crackers como terroristas ser inventivos de tal manera de imaginativos con tal o el objetivo principal es conocer las debilidades de los sistemas que vamos a defender que es algo importante ¿cómo podemos dependernos de algo o cómo podemos defender un sistema? tenemos que conocer sus debilidades y de ahí también porque hoy en día está muy de moda la parte de penteeste recaqueo ético etcétera digamos que ese es el inicio apenas de todo lo que viene más adelante que conocemos como ciberguerra ciberterrorismo ciberdelincuencia ciberasterisco en pocas palabras y bueno algo importante una buena estrategia evidentemente tiene que se enfocar a través de un líder es aquel que derrota a su enemigo sin siquiera ir a la guerra por mi parte sería todo ahí los dejo meditando un poco de lo que hacemos de esta parte de la seguridad de la ciberguerra gracias